qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien el día de hoy estaremos haciendo nuestro primer ecommerce y será justamente una mini 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 arepera online si como pueden ver es algo bastante sencillo ustedes pueden seleccionar la temática que ustedes quieran una zapatería una heladería una librería lo que ustedes quieran yo seleccioné una arepera online esto va a ser nuestro pequeño pedido ya o nuestro pequeño rap y no estamos un poco lejos de eso pero es lo más cercano que podemos llegar hasta ahora y bueno el punto es que yo seleccione una arepera el usuario lo que va a hacer nuestra plataforma es la siguiente el usuario va a ingresar como pueden ver tiene diferentes platos diferentes opciones tiene diferentes arepas y en caso de que el usuario se enamore de esta arepa la arepa de carne mechada que supuestamente vale 100 pesos argentinos entonces el usuario la selecciona le da clic esto se va a redirigir a un sitio donde el usuario simplemente va a chequear el producto que ha seleccionado y el monto y adicionalmente va a colocar todos sus datos para poder cancelar o pagar este producto que ha seleccionado en este caso un alimento puntualmente vamos a colocar un correo en este caso daniel arroba salinas puntocom vamos a colocar un número ficticio de tarjeta vamos a colocar también una fecha ficticia vamos a colocar también una clave un cvc ficticio y un nombre ficticio del propietario de la tarjeta vamos a seleccionar un país pero en este caso yo voy a dejar a argentina y en este caso es en esta opción perdón es en caso de que ustedes quieran que el usuario guarde su número y les quede su número allí registrado yo no lo quiero hacer así que no lo voy a hacer lo voy a destildar y simplemente le voy a dar subscribe esperamos a que del lado del backend stripe haga todo todas las validaciones que necesite para saber si el pago se hace o no efectivamente el pago pasó y nos redirige a esta página que dice gracias por tu compra el usuario le puede dar clic ir al inicio y se va a ir al inicio y si no en caso por si se lo están preguntando de que se vaya la luz el usuario no tiene fondos o qué sé yo también tenemos una opción cuando suceden esos casos que no se realiza el pago bueno más que una opción es una página que también programamos y en este caso yo la llame cancel.html que sería esta en caso de que el pago no se realice el usuario vería esto no se pudo procesar tu pago esto lo pueden personalizar como ustedes quieran en realidad no yo simplemente lo hice de esta manera y tenemos de igual manera acá abajo el enlace para que se vaya al inicio e intente hacer la compra nuevamente ahora ustedes se preguntarán y como yo chequeo si esto funciona o no funciona bueno tenemos acá la plataforma de stripe es una plataforma súper intuitiva súper fácil de utilizar no se preocupen lo vamos a ver desde el inicio así que no se preocupen vean esto es importante los datos de prueba es decir nosotros estamos utilizando puros datos de prueba por eso es que vieron que mete una tarjeta ficticia todo ficticio inclusive el pago es ficticio todo es ficticio pero qué pasa está bien bueno porque stripe nos da esta oportunidad de hacer todo esto antes de subir nuestro ecommerce a producción pero ya nos muestra cómo va a funcionar todo y esto está súper bueno porque ya tenemos los saldos los clientes los productos podemos ir creando productos y demás y en este caso lo que nos importa son los pagos entonces vean que este fue el pago que realizamos recién estos otros son otras pruebas que yo estaba haciendo en otras oportunidades pero vean aquí está el correo que colocamos la fecha y demás todo lo y el monto ahí tenemos absolutamente todo entonces bueno todo esto lo vamos vamos a aprender a utilizar también si no han escuchado de esta plataforma stripe la vamos a estar utilizando desde cero así que no se preocupen pero bueno sin hablar más como yo siempre les digo las cosas se entienden muchísimo mejor en el código así que sin hablar más vámonos al código así que let's go pero lo primero que vamos a hacer es darnos de alta en la pasarela que vamos a estar utilizando para este ejemplo en este caso vamos a estar utilizando stripe es sencillo simplemente vamos a darle sign in acá obviamente como no tenemos aún cuenta vamos a darle a sign up para poder registrarnos acá vamos a colocar un email utilizar un email que uso para este tipo de pruebas este tipo de cosas bien como país la verdad es que ellos no tienen soporte en la mayoría por no decir todos de latinoamérica o de este lado de la tierra pero tenemos esta oportunidad de utilizar méxico entonces vamos a utilizar méxico no se preocupen por la moneda porque la moneda después nosotros la podemos configurar en el país que nosotros queramos ya van a ver que más adelante la vamos a configurar con la moneda local de argentina la podemos hacer con venezuela colombia la que ustedes quieran ahora vamos a colocar un password listo aceptamos la política y le damos crear cuenta bueno ahora tenemos que ir a verificar en nuestra casilla de mail el correo que hayamos registrado para simplemente verificar de que existe el correo y demás aquí aquí lo tenemos verificamos la dirección de correo y listo automáticamente nos va a redirigir al dashboard como ven acá de stripe entonces vamos a decirle en este caso saltar por ahora este paso porque no vamos a activar los pagos porque vamos a estar utilizando la parte demo para hacer las pruebas entonces vamos a decirle saltar bien listo ya entonces tenemos nuestra cuenta creada yo voy a cerrar entonces mi correo porque la verdad es que ya no lo vamos a estar utilizando vamos a cerrar entonces eso y aquí tenemos nuestro dashboard perfecto ya después ustedes pueden colocar esto en español si ustedes quieren se vienen a profile y acá bueno van a estar buscando la parte del lenguaje aquí está el lenguaje vamos a buscar español latinoamérica listo le damos guardar y allí van a tener su plataforma completamente en español bueno listo ahí ya se actualizó ahí la tenemos nos vamos a inicio y como pueden ver tenemos nuestro dashboard total y absolutamente en cero porque es la idea que tengamos todo en cero vean que no tenemos pagos no tenemos nada en pagos no tenemos en saldo porque todo lo acabamos de crear y justamente con nuestros datos de prueba bueno bien vamos a quedarnos acá entonces en inicio y lo que vamos a hacer es vamos a crear los productos de una vez yo voy a crear una serie de productos para ello ustedes se van a venir a esta parte que dice productos vamos a darle en esta solapita que dice agregar producto o arriba como ustedes quieran aquí yo voy a agregar una serie de productos que van a ser unas arepas esa va a ser la temática de mi tienda online de mi mini pedidos ya le colocamos un nombre le colocamos una descripción que en este caso va a ser la misma subimos una imagen acá abajo nosotros podemos colocar las tarifas que van a ser estándar tenemos varias opciones yo le dejar como estándar adicionalmente tenemos varias opciones yo le dejar como estándar adicionalmente bueno vamos a colocar cuánto vale la arepa yo le voy a colocar precios ficticios le voy a colocar por ejemplo a esto no sé 300 pesos si que va a costar 300 pesos y vean acá nosotros podemos especificar la moneda en este caso vamos a utilizar pesos argentinos aquí está entonces va a costar 300 pesos argentinos va a ser un consumo recurrente o único esto lo que quiere decir es que por ejemplo por darles un ejemplo muy típico la suscripción que ustedes tienen en netflix por ejemplo es un consumo recurrente es decir todos los meses a ustedes llega una factura entonces eso es un consumo recurrente que todos los meses al usuario se le va a hacer un descuento de 300 pesos en este caso por una arepa reina pepiada si ustedes en el caso de ustedes va a ser un consumo único bueno es más que obvio a qué se refiere entonces la opción de única es decir el cliente o el usuario hace un consumo una única vez y listo nada más pero en este caso yo creo que sea mensual así como si fuese una suscripción de netflix de que todos los meses este usuario se va a comer una arepa reina pepiada entonces aquí seleccionamos recurrente seleccionamos el periodo de facturación vean tenemos que sea cada día cada semana cada mes cada tres meses cada entonces tenemos diferentes opciones yo creo que sea como netflix que es cada mes entonces vamos a decirle cada mes listo y listo nada más le damos acá aquí esta opción de agregar otro precio es les doy un ejemplo ustedes tienen que sea una arepa reina pepiada como en este caso verdad y resulta que está la reina pepiada normal pero hay una reina pepiada no sé por decir algo 4x4 una reina pepiada es decir una reina pepiada súper brutal entonces hay dos versiones la versión básica y la versión súper brutal entonces aquí ustedes pueden agregar otro precio para esa versión brutal de ese producto o versión 2 o versión 3 entonces aquí agregarían otro precio a ese producto entonces dependiendo del producto de la versión que selecciona el usuario va a ir acorde entonces al precio como esto nada más va a tener un solo precio yo lo voy a dejar así y listo le decimos guardar producto bueno en este caso sería guardar y agregar más porque agregar más pero bueno le dí nada más guardar producto y como pueden ver nada más tenemos por ahora un único producto que en este caso es una arepa reina pepiada yo voy a agregar un par de arepas más para tener varias varios productos en nuestro en nuestro mini pedidos ya así que vamos a agregar más productos entonces pero listo aquí ya entonces agrego mi último producto si nos vamos a productos bueno antes vean el detalle del producto nos trae todo nos trae un id del producto del precio como tal y esto está bueno que lo sepamos porque al momento que nosotros vayamos a construir nuestra nuestra interfaz del usuario vamos a estar cruzando al momento de consumir la api vamos a estar cruzando el id del precio con el producto si entonces este precio este id del precio va a ir de la mano con el producto no se preocupen ahorita no lo ven pero a medida que vayamos echando código nos vamos a dar cuenta de eso el producto es este este es el producto id y este es el precio id estos dos van de la mano estos dos que están acá pero eso lo vamos a ver más en código así que no se preocupen bueno como pueden ver aquí podemos agregar un enlace de pago tenemos un montón de cosas la verdad es que está bastante bastante interesante si nunca han hecho un ecommerce y quieren practicar yo les sugiero esta aplicación porque la verdad es que está hiper hiper mega intuitiva está buena como pueden ver podemos usar pruebas y demás bueno entonces aquí vamos a darle atrás para que van todos los productos que hemos creado estos son todos los productos que creamos creamos seis productos si mal no recuerdo así que bueno listo ya de este lado no vamos a hacer nada más por ahora más adelante vamos a estar utilizando este esta opción de desarrolladores ustedes le van a dar clic allí y aquí hay algo interesante cuando ustedes le den clic allí se les va a abrir este esta ventana verdad y nosotros vamos a necesitar para consumir la API esta clave pública y esta clave secreta verdad entonces donde ustedes las pueden ver porque vean que aquí está incompleta y esta no se ve la clave secreta a ustedes le dan clic acá bueno yo le voy a dar pero no la van a ver porque la voy a editar voy a parar voy a colocarle encima un borrador a la clave para que ustedes no lo vean pero aquí justamente aquí ustedes deberían de estar viendo su clave pública y si ustedes le dan aquí abajo donde dice revelar clave de prueba si que sería la clave secreta ustedes le dan allí se va a generar y ya vean aquí esta es deberían de estar viendo su clave privada estas dos claves nosotros la pk y la sk nosotros la vamos a estar utilizando más adelante cuando empecemos a consumir esta API porque esta API nosotros necesitamos estar autenticados para poder consumir los endpoints si no saben de qué carajos estoy hablando no se preocupen que ya lo van a ir viendo más y hago esta aclaratoria porque como hemos estado consumiendo puras API las pruebas que hemos estado haciendo en el canal han sido puras API que no requieren autenticación esta es la primera API que vemos en el canal que requiere autenticación para poder consumirla entonces por ahí bueno nada pueden sentirse un poquito así como desorientados pero si ya ustedes han estado consumiendo API están familiarizados y saben que se puede consumir API y que un requerimiento es estar autenticado bueno listo ya está ya lo saben y si no bueno ya lo vamos a ver de qué se trata por ahora como les digo pendiente aquí con esta solapita porque las vamos a estar utilizando bueno vamos a ya de este lado la verdad es que no vamos a hacer más nada nada más resta enseñarles algo que es justamente la documentación vean acá la documentación de Stripe nos dice un montón de cosas dentro del montón de cosas que nos dice vemos que tenemos varios lenguajes que podemos manejar Ruby, Python, PHP, Java, Node, Go y .NET esto más que nada es para implementar nuestra aplicación del lado del back con cualquiera de estos lenguajes porque Stripe tiene la maravillosa funcionalidad de que nosotros el lado del back es decir el lado del check out ellos se encargan total y absolutamente de ello entonces si nosotros queremos manipular eso bueno lo podemos hacer integrándonos o integrando nuestro proyecto y podemos utilizar cualquiera de estos lenguajes que están acá de igual manera esta es la documentación es súper sencilla la URL de la misma es Stripe.com barra docs barra API nada del otro mundo aquí ustedes van a estar leyendo justamente lo que les comentaba hace un instante vean el tema de la autenticación aquí les explican también como cualquier documentación de cualquier API está todo bastante detallado de cómo utilizar vean la parte de la autenticación con sus respectivos ejemplos está también la parte de conectar diferentes cuentas cómo manipular los errores la verdad es que está bastante completa, está bastante buena si ustedes en realidad quieren practicar con esta API yo les sugiero y es primera vez que van a practicar con una API haciendo simulación a un e-commerce yo les sugiero que se la lean porque está bastante buena y así van a aprender un montón porque después de esto pasarlo a cualquier pasarela de pago como Paypal, Mercado Pago o lo que ustedes quieran es simplemente irse ajustando a la documentación pero ya van a tener esta base que está buenísima así que bueno listo vamos entonces a seguir con esto vámonos a código yo esto se los voy a dejar en la descripción del video esta URL por ahora simplemente la voy a cerrar voy a dejar esto aquí y me voy a venir entonces voy a abrir esto que es mi Live Server ya lo tengo levantado bueno no se ve nada porque obviamente si nos venimos a nuestro código no tenemos nada en ninguno de nuestros archivos vean que ya yo tengo una serie de archivos vean que tengo el index que ya lo vamos a empezar a trabajar bueno el típico style y tengo un success que vamos a ver de qué se trata más adelante no se preocupen con su respectivo CSS y al igual que un cancel o un cancelado ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran el success y el cancelado digamos que estas son dos páginas que nosotros debemos programar en caso de que el producto lo que les mostré en la introducción del video en caso de que el producto la transacción se pague con éxito entonces el usuario va a ver esta página y en caso de que haya un problema va a ver esta otra esto nosotros como ustedes pueden ver debemos programarlo y lo vamos a hacer y bueno el típico script que aquí iría toda nuestra programación y aquí yo creé un archivo nuevo llamado keys para guardar nuestras variables nuestras claves que estábamos viendo hace un instante entonces ¿por qué? porque digamos que es una buena práctica separar nuestras claves de nuestro script es decir tener en un archivo externo todo lo que sea claves bien sea públicas o privadas separado total y absolutamente de nuestra programación ¿me entiende? y luego en nuestra programación invocamos a nuestras claves todo eso lo vamos a estar viendo no se preocupen la estructura que yo usé en este proyecto es sencilla es la que venimos trabajando en el 90% de los videos de este canal vean simplemente vamos a minimizar esto tenemos un link index que vendría siendo este index que está afuera luego tenemos una carpeta para los JS que en este caso nada más es el script una carpeta para los CSS y una carpeta Assets que en este caso lo único que va a tener es las claves y va a tener las páginas tanto de cancelado como de success ¿ven? entonces bueno listo ahora sí vamos a arrancar a echar código ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a crear de manera dinámica por cada arepa vamos a ir creando una tarjeta como si fuese una tarjeta típica de cualquier tienda online Mercado Libre Amazon cualquiera una tarjetita con la imagen del producto y una pequeña descripción del nombre del producto y el precio del producto eso es lo que vamos a estar creando entonces vamos a hacer ese maquetado aquí en HTML yo voy a crear una etiqueta div dentro de esta etiqueta div voy a crear un spam y dentro de este spam yo voy a crear una imagen una etiqueta img vamos a darle una vez a este div una clase yo lo voy a llamar container este spam perdón aquí me equivoqué aquí este spam va a la misma altura porque esto va aquí y esto va a tener un nombre simplemente vamos a llamarla arepera y aquí yo voy a estar utilizando un CDN llamado HTTP ahora voy a crearme una etiqueta section esta etiqueta section lo que va a hacer es permitirnos a nosotros de manera dinámica introducir cada una de las tarjetitas que vamos a estar mostrándole a los usuarios que van a representar nuestros productos entonces como eso lo vamos a hacer de manera dinámica utilizando una etiqueta template entonces esta etiqueta section simplemente va vacía pero le vamos a asignar unas clases vamos a decirle una clase llamada arepas y un ID llamado arepas también un ID llamado arepas ¿si? nada más ese section va a quedar vacío porque ahora viene la etiqueta template que es la que vamos a estar colocando de manera dinámica en esa en ese section entonces mi etiqueta template va a tener adentro un figure obviamente porque vamos a meterle una imagen y entonces necesitamos esa imagen también como va a ser de manera dinámica tanto el CRC como el ALT lo vamos a asignar de manera dinámica y vamos a decirle un fit caption para darle el nombre en este caso del producto que va a ser de manera dinámica también lo que sí es que vamos a asignarle aquí un ID a nuestro a nuestro template para poder ubicarlo en el momento que estemos programando vamos a llamarlo arepas template y vamos a darle a nuestro figure una clase más que nada para darle estilo más adelante vamos a darle unos estilos a esto y nada más vean algo interesante acá esto lo que aquí lo que estoy haciendo es enlazando de donde yo saqué esto de la documentación de Stripe nosotros cuando leemos la documentación que vimos recién de la API de Stripe ellos nos dicen que para poder utilizar esa documentación o poder utilizar esa API mejor dicho debemos enlazar este link que tenemos acá entonces eso es lo que estoy haciendo es decir estoy enlazando la API de Stripe a través de este link y este otro script que está acá simplemente es el script que estoy enlazando de mi script típico script que lo venimos manejando desde hace un montón de videos entonces ese script es lo que estoy enlazando acá lo único nuevo sería este Type Module que no sería nuevo porque esto también lo explicamos en el canal que significa el Type Module y ¿por qué? porque vamos a estar trabajando este proyecto con módulos entonces como vamos a estar invocando justamente nuestras keys en nuestro script entonces por eso le estoy diciendo que mi script le estoy diciendo que es de tipo módulo no se preocupen si suena trabalengoso ya lo vamos a ver más así que a medida que vayamos avanzando se va a comprender mucho más vamos a agrandar un poco más esto ahí lo tenemos ahora sí bueno guardamos cambios no venimos entonces a ver y ahí tenemos ahí tenemos la banderita de Venezuela y tenemos el nombre de nuestra pequeña mini pedidos ya bueno vamos a continuar y para ello vamos a darle justamente estilos a vean por si no ven de dónde sale esta bandera esta bandera sale de acá ya lo explicaba en videos anteriores justamente esta línea si ustedes le ponen aquí por ejemplo le ponen co va a salir la bandera de Colombia vean si vamos a lanzar esto a un costado vamos a venir por acá para que se haga más en vivo más rápido si a esto le decimos P va a salir la bandera de Perú si le decimos R va a salir la bandera de Argentina si le decimos MX va a salir la bandera de México y así sucesivamente en este caso bueno como es una repera venezolana vamos a colocar la bandera de Venezuela bueno ahora sí vamos a colocar esto nuevamente como va al igual que esto y vamos a darle entonces estilos a nuestro maquetado bueno no voy a explicar a detalle el estilo que le estoy dando al maquetado simplemente ya está listo como pueden ver muy por encima el body bueno le estoy diciendo que todo esté centradito le estoy diciendo un fondo blanco un fondito animado con un SVG que ya lo vamos a ver de qué se trata a las imágenes le estoy dando un máximo ancho de 250 píxeles igual que un máximo de alto de 150 píxeles y un margin top de 10 píxeles al container a la clase container simplemente le estoy diciendo display flex que tenga un flex en columna reverse justify content center y un ally item center para qué esto simplemente es para lograr que se muestre en columna pero de manera o sea en reverse es decir que lo que está de último se coloque de primero y lo que está de primero se coloque de último y centrarlo tanto horizontal como verticalmente a mi etiqueta span le estoy dando un tamaño de 2 gm y un para que se vea un poquito en negrita entonces le estoy dando un font way a mi clase arepas que si mal no recuerdan mi clase arepa mi clase arepa es esta esta sección que está acá simplemente le estoy diciendo que tenga un display flex que se muestre como grab y que todo se lo lleve al centro y todo lo que esté dentro de mi clase arepa le estoy diciendo un flex 1 que es esto más que nada lo que nos va a ayudar es a que se vaya ajustando la imagen a medida que vaya agrandando achicándose una pequeña trampita que hacemos allí response si no saben de cómo funciona flex si no saben de css les sugiero que lo vean en mi canal o en cualquier otro canal que ustedes lo deseen bueno y como pueden ver acá a mi clase arepa en singular que mi clase arepa en singular vendría siendo el figure si la figure simplemente le estoy diciendo que tenga un background transparente un texalai center para que se centre cuando se coloque el mouse por encima que tenga un cursor pointer un mínimo de ancho de 310 píxeles un tamaño de la letra de 1.2 gm que tenga negrita la fuente y una transición que dure de 0.3 segundos is out nada más y un pequeño hover a esa misma figura si de que escale de 1 tanto horizontal como verticalmente y a mi fit caption le estoy dando un padding es decir el texto que describe en este caso a la arepa va a tener un padding de un rem que en realidad aquí me equivoqué es un em va a funcionar igual pero me gusta manejar en este caso un em si yo me vengo a mi navegador bueno tenemos el fondo del que estábamos hablando aquí tenemos la arepa el texto y aquí tenemos la bandera esto lo que hizo fue que como esto está de primero entonces con el column reverse entonces la bandera se pasó de primero que estaba de última y esto se pasó de último que estaba de primero y se ve en forma de columna ya está más nada obviamente las figuras no las vemos que serían todas estas todas estas las figuras no las vemos ahora porque obviamente no hay nada que mostrar entonces por eso no vemos nada pero justamente eso es lo que vamos a hacer de manera dinámica bueno justamente lo que vamos a hacer es crear nuestra programación ahora para que se vean todas esas arepas y eso lo vamos a hacer justamente en nuestro archivo de script lo que vamos a hacer básicamente es llamar a nuestros productos que tenemos acá que creamos vamos a estar llamando a todos estos productos para ello entonces vamos a hacer esa programación bueno lo primero que haremos será crear una constante como ya es de costumbre del document entonces va a decir document luego vamos a crear otra constante en este caso vamos a llamarla arepa que van a ser las arepas y eso lo tenemos en document get element by id en este caso en arepas listo vamos a copiar esto vamos ahora a copiar el template entonces vamos a llamar acá una variable template y adicionalmente aquí esto obviamente tenemos que cambiarlo por arepa guión template porque si no recuerdan ya lo vamos a ver y puntualmente esto lo que necesitamos es el contenido entonces este contenido va a ser esta variable va a guardar todo el contenido de nuestro template y como yo sé que se llama así porque se lo pusimos vean si yo me vengo acá aquí está arepa template nuestro template eso entonces es lo que estamos almacenando en esta variable perfecto vamos a llamar ahora vamos a quitar esto y vamos a llamar a un fragmento obviamente fragment vamos a llamarlo fragment y este fragment simplemente no se va a hallar de ningún lugar más bien lo vamos a crear entonces vamos a decirle create document fragment y listo de este lado listo bueno vamos a crear de una vez vamos a crear una variable y vean esto está interesante una variable llamada opciones opciones esta variable opciones lo que va a tener serán unos headers que nosotros le vamos a pasar a nuestra petición entonces vamos a llamar un objeto que tenga una propiedad llamada header y a su vez que tenga adentro otra otro objeto llamado authorization y el valor de esta propiedad será un template string porque va a tener un biter y aquí vamos a interpolar justamente a nuestro key nuestra key bueno vamos a importarla vamos a importarla vamos a importar nuestra key entonces para importarla como estamos usando módulos aquí le decimos import aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos en este caso yo le voy a poner keys le voy a decir from o sea de donde va a importar bueno vas a salirte una de donde estás y vas a entrar a assets puntualmente de assets yo lo que quiero es la key jis aquí está la keys punto jis y la key punto jis si nos venimos acá vean es nuestro archivo llamado key jis que es este archivito ven entonces bueno de esa manera ya lo podemos llamar acá keys aquí está ahí me lo reconoce ya el visual studio code y puntualmente vamos a llamar secret pero secret aún no existe secret no existe primero vean si yo me vengo a mi archivo mi archivo está vacío y porque yo estoy llamando aquí a algo que se llama secret bueno porque nosotros aquí justamente es donde vamos a guardar esas claves que yo les comentaba hace un instante que se encuentra puntualmente aquí en desarrolladores y en desarrolladores nos vamos a venir donde dice claves de api y aquí en claves de api ustedes van a estar viendo sus claves entonces simplemente lo que vamos a hacer es copiar estas claves vamos a copiar tanto la clave pública como la clave privada porque justamente ya las vamos a empezar a llamar yo voy a copiar mi clave pública en ir para acá y lo que voy a hacer es decirle export default a mi archivo voy a crear un objeto este objeto va a tener una propiedad llamada public y esta propiedad llamada public va a tener consigo el valor de mi api entonces aquí yo tengo el valor ya de mi api pública ahora yo voy a decirle secret para tener el valor de mi api privada pero de donde la saco bueno de aquí me vengo otra vez a mi a mi stripe le doy revelar clave privada la copio me vengo otra vez a mi código y la pego acá y de esa manera ya yo tengo tanto mi clave pública como mi clave privada así de sencillo ven ojo con esto esto no quiere decir que está oculta aquí no estamos ocultando nuestra api porque es muy fácil que alguien que sepa inspeccionar un documento que tenga conocimientos básicos de cómo inspeccionar un documento html descubra nuestras apis vean y se los voy a demostrar si yo me vengo acá a mi tienda online inspecciono entonces abro mi consola me vengo a la solapita que dice fuentes vean que aquí están todas las fuentes es decir la estructura de mi proyecto está el index está mi carpeta js está mi carpeta de ccs y está mi carpeta de assets y dentro de assets vean que aquí tenemos el archivo keys.js si yo lo selecciono vean que acá podemos observar justamente nuestras claves públicas en este caso no importa porque bueno son simplemente algo de prueba pero cuando ya tú estás trabajando en un proyecto serio yo te sugiero que te leas la documentación y ahí te van a explicar cómo hacer para evitar esto esto se evita justamente limitando las urls que pueden hacer peticiones a nuestra api ¿me entiende? entonces de esa manera es que nosotros podemos evitar que cualquiera venga y vean nuestras claves porque si no sería nada un peligro grandísimo pero bueno la idea de este video es simplemente dar nuestro primer vistazo con una pasarela de pago con una mini tienda online entonces nada eso tiene solución le dan la documentación y listo es la sugerencia que yo les doy vamos a continuar entonces bueno entonces ya tenemos nuestra nuestra key tanto secret como pública ahora lo que vamos a hacer ya este archivo ya no lo vamos a usar más así que ya lo podemos cerrar porque lo que vamos a invocar ahora es la secret y la public entonces vamos a cerrar esto y justamente aquí vean que ya estamos importando la clave pública la clave secreta entonces ustedes me preguntarán ¿y para qué la estás guardando ahorita? y justamente en esta variable llamada opciones bueno sencillo ya a medida que vayamos haciendo código ya se van a dar cuenta simplemente lo que estoy haciendo aquí es organizando ya de una vez el código para no tener después un código espagueti vamos a continuar entonces lo otro que yo voy a hacer es crearme un par de variables en este caso las voy a llamar productos y precios o vamos a llamarlo porque como la API viene en inglés vamos a llamarla así tal cual products y price entonces de esa manera bueno ya las tenemos ahí almacenadas ya tenemos nuestras dos variables entonces de productos y de precios creadas perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer es estar utilizando un concepto literalmente nuevo porque vamos a estar utilizando fetch pero lo que no hemos estado utilizando hasta ahora es el promise all el promise all simplemente nos va a permitir a nosotros hacer diferentes peticiones a una API al mismo tiempo y el va a encapsular esas diferentes peticiones y nos va a ir dando la respuesta a medida que estas vayan respondiendo esto se hace más que nada por una buena práctica para no tener diferentes llamados de fetch regados por nuestro código entonces vean lo que vamos a hacer es llamar a nuestro promise puntual y este promise puntual vamos a pasarle bueno ya vamos a pasarle acá un array esto va a ser un array que va a tener justamente dos fetch este primer fetch vamos a copiar esto y vamos a pegarlo justamente acá bueno ya son dos nada más y aquí iría la url de la primera petición y aquí iría la url de la segunda petición bueno en ambos casos yo les voy a pasar bueno voy a dejarlo así primero para que vean lo que pasa si no le pasamos el parámetro de opciones que acabamos de crear justamente aquí vean acá entonces iría la url a donde nosotros vamos a estar consumiendo bueno esa url es http y aquí iría algo muy similar pero en lugar de produce sería price de donde yo saco estas url estas url yo las saco de la documentación vuelvo y repito lean la documentación y ahí van a encontrarse con todo lo necesario para operar en esta api y aquí como segundo parámetro no le voy a pasar por ahora el parámetro de opciones lo voy a dejar así tal cual y simplemente aquí voy a llamar a un punto den y este punto den nos va a volver una respuesta esa respuesta yo quiero mandarla a la consola entonces vamos a mandar a la consola porque quiero mostrarle que pasa si no le pasamos los parámetros que es muy importante vamos a llamar entonces aquí a la respuesta nos venimos entonces al navegador a la consola y aquí tenemos ven fallo vean que tenemos una falla acá bueno aquí tenemos dos arrays pero estos dos arrays están vacíos porque es esta misma respuesta estos arrays vean si vemos acá el status es 401 y el ok es false y false ¿qué significa esto de status 401? el status 401 por si ustedes no están familiarizados esta es la respuesta del servidor y lo que quiere decir es que no estamos autorizados para el requerimiento que estamos haciendo vean si yo esto lo copio y vamos a buscar en google que significa esto que es status 401 y el código de error http 401 indica que la petición es decir el request es decir la petición fetch que estamos haciendo no ha sido ejecutada porque carece de credenciales válidas de autenticación para el recurso solicitado bla 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 esto entonces lo que quiere decir es que no estamos autenticados no tenemos permisos para solicitar información de estos endpoints que están acá y justamente por eso les decía hincapié de las claves que acabamos de copiar ¿cuáles claves? justamente las claves que por lo menos en este caso estamos llamando aquí la clave secreta en la documentación dice que al momento que nosotros hacemos las peticiones debemos pasarle nuestras claves secretas en este caso entonces aquí le vamos a pasar este parámetro opción que es un header puntualmente con la propiedad de autorización puntualmente con el baer aquí ustedes no pueden colocar otra cosa todo esto sale de la documentación por eso les digo leanse la documentación y se van a ir familiarizando por eso les hago tanta o tanto hincapié en la documentación y bueno simplemente le estamos pasando aquí nuestra clave secreta ¿ven? entonces yo lo que hago en lugar de colocar todo este chorizo aquí en la url o en el endpoint como segundo parámetro simplemente copio la variable y se la paso tanto acá como acá ¿ven? entonces de esa manera ya vamos a tener la autorización y ya vamos a recibir la respuesta satisfactoria de parte de la url vean si yo me vengo a mi navegador abro la consola aquí volvemos a tener el mismo problema y claro aquí me equivoqué aquí no es header aquí es headers en plural entonces ahora si yo guardo cambios me vengo a mi navegador ahora si vean que se fue bueno ahora dice otra cosa y adicionalmente aquí no es bearer aquí es bearer así ahora si yo guardo cambios bueno vamos a acomodar esto una vez porque aquí este parámetro es una simple constante no debería llevar el dólar porque no es un elemento del DOM así que vamos a colocarlo así ahí está ahí quedó corregido guardamos cambios ahora si nos venimos al navegador y ahora si tenemos se nos fue el 401 porque ya estamos autorizados todo perfecto como podemos ver acá entonces nos devuelve un status 200 ya deberíamos de saber y estar claro de que esto se trata de que es una respuesta satisfactoria vea que lo que hay ahora si está en true y si entramos bueno vamos a ver un par de propiedades bastante interesantes ven bueno perfecto hasta ahora todo perfecto no vemos nada más porque bueno obviamente esto tenemos que desempaquetarlo porque es una promesa entonces nos falta otro DEN vean aquí viene algo interesante y creo que este es el core de todo el proyecto y es lo siguiente nosotros aquí lo que estamos recibiendo son dos promesas que es la promesa de productos y la de precios aquí cuando nosotros estemos desempaquetando nuestras dos promesas vamos a utilizar un filtro vamos a filtrar esas dos respuestas que nos manda el servidor de estas dos peticiones y vamos a cruzarlas que coincidan porque porque en productos nosotros tenemos un ID del producto y en precios viene un ID que viene relacionado con ese producto entonces cuando nosotros estemos desempaquetando acá nuestra promesa lo que vamos a hacer es en realidad filtrar ese ID de producto con el producto en sí ven entonces una promesa la vamos a filtrar con la respuesta de la otra promesa como podemos hacer eso sé que es una traba lenguoso pero vean es súper sencillo aquí nosotros lo que vamos a hacer es llamar nuevamente al promise al entonces vamos a decirle promise punto al y le vamos a pasar internamente bueno vamos a llamar esto respuestas porque como son varias son dos respuestas de aquí van a venir dos respuestas que están entrando en este den vamos a decirle responses y aquí vamos a llamar entonces a ese responses ¿si? y este responses a su vez vamos a mapearlo a través del punto map que si no saben utilizar el método punto map en el canal tienen videos también hablando del punto map y lo que vamos a hacer mira por cada respuesta yo quiero que tú vengas y me los y me los parcedes a json eso es todo lo que vamos a hacer vamos a parciarlo a json esto nos va a volver otra promesa entonces en esta otra promesa nosotros lo que vamos a hacer es aplicar lo siguiente vamos a llamar aquí al json ¿si? que acabamos de crear arriba y le vamos a decir que por cada json vamos a vean como para quitar las dudas vamos a llamar aquí en la consola a json a ver quién cojones es json si yo me vengo vamos a ver qué es lo que trae json json nos trae vean tenemos dos objetos ¿si? y tenemos una lista vean un array de seis cada uno que es uno de productos y otro es de vamos a agrandar esto un poco más para que se vea bien por las dudas tenemos productos y tenemos precios entonces si yo agrando esto vamos a lanzar esto para arriba porque quiero que vean algo interesante vean en la data yo me meto y tenemos los seis productos que hemos creado que son las seis arepas que hemos creado y quiero que se concentren en esto vean que tenemos un ID estamos hablando en este caso del array de productos entonces este array de productos esta respuesta de producto tiene un ID del producto y aquí abajo tenemos un array de precios si el array de precios ven entonces la data de este array de precios vean que si yo internamente entro vamos a ver una propiedad que se llama producto y esta propiedad llamada producto vean vamos a hacerlo de manera ordenada vean que estoy seleccionando el ID cero si la posición cero perdón y vean que el producto empieza en LU y termina en X15 adicionalmente esto tiene un ID que se llama price el ID de precio que es todo esto pero lo que a mi me interesa en realidad es esta propiedad que se llama producto que comienza en LUCU y termina en RX15 nos vamos a ir ahora a nuestra respuesta de productos porque esta es la respuesta de precios ojo no se me olviden vean aquí tenemos la respuesta de precios la URL ahora nos vamos a ir a la URL de productos y vamos a agarrar el índice cero y vean que acá en el índice cero nosotros tenemos un producto un ID perdón que se llama LUCU RX15 que este ID que viene de productos como pueden ver acá en productos aquí ese ID es el que vamos es decir esta propia ID es la que vamos a estar cruzando o filtrando en esta con la respuesta de la propiedad producto en la respuesta de precios ven entonces esto lo vamos a estar filtrando ven bueno espero que se haya sabido explicar si no lo vieron nada vayan chequeando de uno en uno van viendo la propiedad lo ven poco a poco con calma y al final se van a dar cuenta que es súper sencillo vean que aquí tenemos también el precio vean que aquí está el precio no se preocupen este precio viene así pero nosotros vamos a aplicarle un formato para que se vea en realidad porque estos son 600 pesos no 60 mil pesos son 600 pesos solo que los últimos 2 0 que están acá a mano derecha lo vamos a aplicarle un formato para que venga una coma y se vea como corresponde pero por eso no se preocupen ahora bueno vamos a cerrar esto nos venimos entonces a nuestra programación de vuelta y lo que vamos a hacer aquí vamos a quitar este console y vamos a llamar un objeto este objeto nos va a ayudar porque ya tenemos la variable products lista y aquí vamos a almacenar toda la respuesta que venga justamente en ese array product o en ese respond product que como vimos viene en la posición 0 todo viene en la posición 0 y lo que puntualmente necesito de esa respuesta es la data que es donde vienen todos los productos y lo mismo vamos a hacer entonces vamos a copiar y pegar lo mismo vamos a hacer con los precios entonces aquí es price que ya creamos esa price también entonces ya tenemos guardada los productos en la variable products y los precios en la variable price ven bueno y aquí en realidad no es en la posición 0 sino en la posición 1 como vimos hace ratito perfecto ya tenemos entonces separados vean si yo mando esto a la consola console.log ya tenemos separados los productos la respuesta de productos por un lado y la respuesta de precios por otro lado vean entonces si yo me vengo a la consola nuevamente abro la consola vean aquí tenemos el array de productos y el array de precios si yo abro la posición 0 aquí vemos toda vean esta es la reina la reina la arepa reina catira aquí me quedo que es la catira nada más me hace falta quitar esto pero eso lo vemos aquí en productos este ay mira toda le puse reina bueno la idea es así pero en realidad lo único que se llama reina es la reina pepeada que es la última que es esta la reina pepeada es la última la demás se llama simplemente arepa cifrina arepa pelúa no me di cuenta eso pasa por copia y pega bueno nada vean aquí está el nombre del producto vean que el objeto en este caso la reina se llama product y si nos vamos un poquito abajo desplegamos esta de precios vean que el objeto donde está el objeto aquí se llama price porque justamente son los precios entonces ya tenemos separado aquí en estos dos array tenemos tanto productos como precios ahora yo lo que voy a hacer es justamente este linkear o filtrar dos propiedades puntuales por un lado que en este caso en la raíz de productos yo necesito obtener este ID la propiedad ID del array productos necesito obtener el ID y de la array precios necesito obtener la propiedad product ¿dónde está? aquí estas son las dos propiedades que yo necesito de cada uno de estos dos objetos es decir product que vean que me trae el product el ID del producto y el ID como tal que me trae el valor del producto como tal yo cruzando estas dos propiedades puedo obtener un solo ID y es un solo array perdón y ese array es el que va a obtener toda la información porque va a tener el nombre del producto el precio la foto etcétera ¿ven? entonces cuando ya yo tenga justamente ese producto o ese array con cada uno de estas propiedades es que ya yo puedo empezar a filtrar y a pintar en mi DOM cada uno de estos productos entonces ¿cómo carajos hacemos eso? bueno vamos a cerrar esto no venimos acá y vamos a empezar a hacer eso ya podemos borrar este console lock que ya vimos que es lo que trae tanto productos como price y aquí empieza el juego vamos a llamar entonces a price y aquí es donde vamos a empezar a filtrar gracias al for each vamos a llamar aquí for each for each aquí vamos a quitarle este 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 elemento que hay en acá aquí simplemente lo vamos a llamar el de element y aquí va a empezar el juego vamos a crear una variable y esta variable yo le voy a llamar product data este product data simplemente lo vamos a obtener de un filtro de este filtro que les vengo hablando desde hace un rato entonces va a ser products punto vamos a utilizar el método filter y este método filter simplemente nos va a permitir filtrar de productos vamos a estar filtrando puntualmente el id entonces product punto id lo que les decía hace un instante si este id es igual bueno es triple igual no cuatro igual al elemento cuando esté en la misma vuelta ese elemento a la propiedad product entonces si es igual lo vamos a cenar acá en la data product aquí es data ven entonces vean estamos comparando el id que veíamos hace un instante con la propiedad product es decir la propiedad id con la propiedad product si esto es igual porque vimos que son iguales cuando coinciden son iguales entonces aquí estaría creando ese nuevo array del que les comento luego esto lo vamos a estar inyectando de manera dinámica en el DOM porque esto ya nos va a traer toda la información que necesitamos de nuestro producto bien perfecto vamos a lanzar esto para arriba y vamos a continuar porque esto ya nos falta un par de cosas vean antes de continuar vamos a lanzarle aquí un console.log de product para que ustedes vean de que es lo que estoy hablando yo guardo cambios me vengo a mi navegador abro mi consola y aquí tenemos ven aquí tenemos 6 array con cada producto aquí tenemos el producto 0 si yo abro esto vemos que es la arepa reina pepiada si abro el siguiente y me vengo el nombre vemos que es la arepa reina llanera que en realidad es la arepa llanera si abro el tercero abrimos aquí las propiedades y vemos que es la arepa reina mechada que en realidad es arepa mechada y así sucesivamente ven entonces ya tenemos aquí cada uno de los productos que podemos inyectar de manera dinámica en nuestro don ven como ya va agarrando forma nuestro código perfecto entonces bueno vamos a ahorrar esto y vamos a continuar como podemos inyectarlo entonces en nuestro don sencillo vamos a llamar aquí a nuestro template que lo guardamos arriba por si no se acuerdan justamente aquí lo llamamos ven entonces recuerden que nuestro template tiene varias varias cosas dentro de esas cosas tenemos el figure tenemos la imagen y el fix action vean aquí tenemos tenemos figure tenemos la imagen tenemos fix action entonces vamos a ingresar primero que nada vamos a agarrar aquí otra vez el query selector query selector y este query selector vamos a agarrar el figure que eso lo tenemos en el id arepa en la clase arepa perdón y puntualmente vamos a setearle el atribute atribute el atributo data price vamos a setearle un atributo data price y le vamos a pasar como valor a ese data price el mismo id que trae como ustedes pudieron observar hace ratito trae el id del producto y le asignamos de manera dinámica ese valor luego vamos a copiar todo esto template query selector aquí sería en realidad porque vamos a entrar a la imagen entonces aquí sería img del template ingresa img puntualmente al atributo source y al atributo source le vamos a asignar un valor que valor bueno vamos a traer de products data puntualmente en la posición 0 puntualmente imágenes imágenes y de imágenes vamos a traer la imagen 0 perdón listo así de sencillo y luego obviamente esto tiene un alt y este alt bueno obviamente se lo vamos a configurar alt de manera dinámica también pero aquí en este caso ya no sería image 0 sino que simplemente sería el name el name que tenga en ese caso la imagen y por último faltaría el fit caption que si yo vengo pego vamos a agarrar aquí ta 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 borramos todo esto lo llamamos a fit caption el fit caption bueno va a ser el nombre de nuestra repa en este caso vamos a utilizar el inner html inner html este inner html vamos a llamar a unos template string y estos template string nos van a ayudar a hacer lo siguiente vamos a interpolar en este caso de products products data vamos a interpolar el nombre entonces el nombre lo tenemos en la posición cero punto name adicionalmente lo que vamos a hacer aquí es llamar al precio entonces como llamamos al precio bueno vean si yo esto le digo del elemento esto yo lo sé porque bueno ya vi obviamente ustedes lo ven si echan para atrás un ratito el video se van a dar cuenta de esta propiedad que existe esta propiedad ah bueno la vimos cuando estábamos hablando que la propiedad que le íbamos a agregar unos ceros al formato del precio bueno esa propiedad se llama unit amount decimal si entonces esto simplemente lo que nos va a traer es el precio si el precio de la de el producto y adicionalmente necesitamos la moneda entonces eso lo tenemos en la propiedad llamada currents currents si listo si yo guardo cambios bueno esto todavía me falta un toque porque ahora esto simplemente tengo que crearme el bendito clone para cada una de las plantillas y esto lo hacemos a través del de punto import node import node que es lo que vamos a importar bueno vamos a importar el template y quiero que me traigas todo por eso le paso el parámetro en true y adicionalmente a esto ahora vamos a llamar al fragment que creamos arriba para pasarle el append child y pasarle justamente ese clone que acabamos de crear y justamente fuera de este for each pero dentro del promise vamos ahora a simplemente a invocar a arepas que es nuestra sección que dijimos cuando la estábamos creando que la íbamos a asignar de manera dinámica llamamos a nuestra sección para asignarle de manera dinámica a nuestras arepas que las tenemos en donde en el fragmento así de sencillo ¿ven? entonces si yo guardo cambios ya esto debería de funcionar y funciona perfecto ¿ven? ahí están nuestras hermosas arepas ahora bueno lo que falta es que cuando yo le dé clic justamente se le abra la opción para poder pagar la arepa ¿cómo podemos hacer eso? bueno Stripe en su documentación tiene un objeto que se redirige perdón justamente a esa opción donde el usuario pueda hacer el checkout que es justamente ese proceso donde carga todos los datos de sus tarjetas y demás así que vamos a continuar ya vemos ya que esto va todo perfecto está funcionando vamos a hacer justamente ese proceso de checkout que es cuando el usuario le dé clic agarre y pueda poner sus datos y hacer la compra que es lo más importante de cualquier e-commerce concretar justamente la compra de los artículos que el usuario pueda hacer su pago de manera tranquila bueno y también vamos a acomodar estos numeritos que como les dije hace un rato bueno y vamos a poner esto en mayúscula también vamos a hacer esto primero antes de hacer el checkout vamos a acomodar este número que salga el precio que corresponde y poner esto en mayúscula esto bueno se puede hacer de manera dinámica o estática ustedes le ponen vean que nosotros acá le pusimos R's en productos bueno se lo trae le pusimos está en mayúscula pero bueno vamos a acomodárselo rapidito esto no tiene mayor inconveniente así que vamos a poner esto acá primero vamos a hacer aquí un punto to esto es uppercase entonces vamos a decirle uppercase llamamos al método uppercase de esta manera la moneda el current es decir la moneda el pesos argentinos en este caso se va a ver en mayúscula vean si yo vamos a venirnos acá no venimos vean aquí lo puse mal aquí se trae el objeto a ver que fue lo que puse mal vengo ta 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 ah claro porque es que esto lo tengo que encerrar así aquí este ya no va este en realidad va en paréntesis y este va en paréntesis también ahora si si yo guardo cambios me vengo a mi navegador ahora si ahí está ahí está en mayúscula ahora vamos con el formato de los números esto es súper sencillo hacerlo para que estos dos ceros que están al final a mano derecha queden allí como decimales eso es súper sencillo vamos a crear aquí en nuestro código vamos a crear acá arriba justamente por acá debajo de productos vamos a crear una o no vamos a crearlo aquí justamente aquí una constante que se llame no sé formato formato de moneda formato de moneda den el nombre que ustedes quieran y este formato de moneda simplemente va a ser una función flecha esta función flecha lo que va a hacer es agarrar un template string y este template string vamos a pasarle entonces vamos a pasarle el peso del dólar ¿si? para que porque vean si yo me vengo acá esto no dice peso de dólar por ningún lado entonces vamos a agregarle acá un pesito de dólar ¿si? para que sea más cacheroso para ello ahí le agregamos el peso de dólar después interpolamos acá vean vamos a interpolar el número este número vamos a aplicarle el método slays y vamos a decirle que quite los dos últimos para eso le decimos cero y menos dos ¿si? queda ese que no o sea el menos dos significa que se mueve a las últimas dos posiciones y agarre el cero y luego aquí lo que vamos a hacer es darle punto llamarlo otra vez a interpolar al número num punto y en este caso slays otra vez pero vamos a hacer ahora lo siguiente vamos a decirle menos dos para que se lo agregue al final y listo ya eso es todo entonces le agrega al final dos cero le va a quitar los dos cero y después se los va a agregar al final después de la coma ¿si? si yo guardo esto cambios me vengo a mi navegador y tenemos no sé que tenemos pero no funciona a ver en qué me equivoqué ah claro no si funciona pero esto ahora se lo tenemos que pasar formateado obviamente aquí a la moneda que está justamente acá entonces aquí es lo mismo que hicimos hace un ratito aquí le vamos a pasar el formato y el formato va a recibir justamente este parámetro en paréntesis si yo guardo cambios ahora sí debería de funcionar a ver me vengo y ahí lo tenemos ¿ven? 600 pesos bueno aquí se falta un espacio vamos a agregarle un espacio bueno no sé si ustedes quieren yo se lo voy a agregar ese espacio es justamente este ¿si? nos venimos y ahí lo tenemos bueno aunque esto debería de estar de este lado pero bueno ya está ya está ahí se ve bastante claro ¿no? son 600 pesos no vamos vamos a dejárselo porque se ve mejor se lo dejamos me parece que se ve mucho mejor si 550 600 400 350 perfecto bueno ahora sí vamos a la funcionalidad entonces de que cuando el usuario le dé clic vaya tenga la opción de poder pagar y allí es justamente donde Stripe nos va a ayudar porque todo ese backend todo ese tema de validación de que la tarjeta exista de que pertenezca al usuario de que tenga saldo y toda esa onda es justamente el trabajo que nos ayuda a hacer Stripe y en este modo de prueba no es la excepción así que vamos allá vamos a agarrar entonces nos venimos acá a nuestro código y antes de continuar porque si todo está perfecto todo va bien pero esto vamos a agregarle un cache porque en caso de que haya un error ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos en caso de que haya un error? vean si yo aquí coloco la url mal por ejemplo de productos y me vengo a mi navegador mira no no pasa nada entonces el cache bueno si abrimos la consola obviamente nos va a lanzar esto bueno nos dice un 404 obviamente que el recurso no se consigue no existe dicho recurso pero vamos a manipular ese error de manera correcta y eso lo vamos a hacer aquí a través de un cache bueno primero vamos a acomodar aquí la url que esté todo bien el endpoint y ahora sí vamos a manejar aquí un cache punto cache este punto cache nos va a permitir manejar ese error justamente entonces vamos a decirle que este va a ser una función flecha esta función flecha simplemente vamos a mandarle una vamos a crear una variable que se llame message esta variable message la vamos a invocar de su status vamos a traernos el status text y si no viene nada en el status text de respuesta del servidor entonces vamos a decirle ocurrió un error ocurrió un bueno vamos a ponerle aquí su acentito para que quede bien un error en la petición listo y tenemos esa variable y ahora lo que vamos a hacer es inyectar esa variable en donde la vamos a inyectar bueno donde se nos cante en este caso yo le voy a inyectar justamente en el figure que recuerden que lo tenemos con esa variable arepas y vamos a inyectarle un html justamente que nos diga error que nos pase justamente en este caso bueno vamos a interpolar para poder traernos la variable de mensaje o el status entonces vamos a decirle acá error justamente punto status para que nos diga el número del error si es 401 404 etcétera error 404 por ejemplo que en este caso que no existía la url y adicionalmente le vamos a pasar un mensaje que lo tenemos almacenado aquí en esta variable message que acabamos de crear que es esta variable entonces nos va a traer el status text de respuesta del servidor si no lo tiene entonces va a decir status error 404 ocurrió un error en la petición listo ya está y lo guardamos ahí ahora venga si yo vengo vamos a modificar otra vez esto vamos a ponerla mal nos venimos acá y pagata error undefined ocurrió un error en la petición tal ven perfecto ahí se está inyectando entonces vamos a colocar esto como estaba lo venimos otra vez para chequear y está funcionando perfecto ahora si let's go con el checkout como dijimos vamos a estar trabajando con un evento click si entonces como vamos a estar trabajando con un evento click necesitamos capturar ese evento click cuando el usuario le de click a cualquier arepa o a cualquier zapato o lo que ustedes hayan creado en su tienda online en este caso arepa porque fue de lo que yo lo hice entonces cuando le de click necesitamos detectar en donde le dio click entonces para ello vamonos a programar eso como podemos detectarlo bueno ya tenemos nuestro documento guardado en esta variable document vamos a añadirle entonces un escuchador de eventos y este escuchador de eventos obviamente va a ser el evento click y aquí es que viene lo bueno vamos a decirle que va a ser una función flecha y esta función flecha va a tener lo siguiente vamos a pasarle un condicional primero que nada este condicional va a detectar en donde se ocasionó ese click y puntualmente nosotros queremos saber si se ocasionó ese click en arepas punto arepas ¿por qué arepas? porque si nosotros nos venimos acá y vemos que arepa arepas es justamente la sección que va a tener toda nuestra arepa es decir toda nuestra nuestra arepa valga la redundancia que en este caso es una arepa pero en realidad es nuestro producto ¿ven? esto está dentro de una sección dentro de una etiqueta section entonces esa etiqueta section es justamente la que estamos capturando acá ¿ven? entonces de esa manera bueno aquí hay que colocarle un asterisco y ustedes van a ver por qué si yo vengo vamos a dejarlo así sin el asterisco y vamos a decir para el que sea más interactivo vamos a decirle un alert vamos a decirle un alert presionó donde es si entonces ya van a ver por qué hago esto nos venimos acá le doy click no pasa nada 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 ahí si pasa algo ¿ven? presionó donde es justamente afuera ¿ven? entonces ¿qué pasa? porque la sección está afuera todo esto es la sección ¿ven? ahí presionó la sección la sección no es que si yo le doy aquí va a agarrar ¿no? aquí tampoco nada de esto simplemente la sección está por acá afuera abarca todo esto ¿ven? entonces ¿qué pasa? si el usuario está parado aquí yo quiero que esto funcione ¿cómo yo puedo lograr eso? porque no es lo mismo que le da aquí afuera porque el usuario no es adivino pues sabe que le tiene que dar aquí ¿ven? o obviamente aquí no va a funcionar vuelvo y repito pero aquí sí porque aquí está la sección entonces ¿cómo podemos ayudar al usuario que no importa donde esté parado si ya se hace este zoom que vemos allí esta escala de la imagen que se dispare ese evento así como acaben ¿cómo podemos lograr eso? bueno sencillo nos venimos acá y le vamos a poner aquí un asterisco entonces todo lo que esté dentro de ese elemento es lo que va a estar considerando acá este if esta condición entonces ahora sí van a ver que se va a lanzar este alert miren si yo le doy clic ahora aquí ahí sí ven si le doy clic aquí ahí sí y si le vuelvo a dar clic aquí afuera no pasa nada porque lo que está tomando a consideración es justamente cuando se despierta ¿ven? cuando se despierta ahí se despierta porque eso es parte de la sección ¿ven? es parte de la sección del elemento en este caso del producto o de la arepa puntualmente en este caso ¿ven? entonces ahí si se despierta el evento ¿ven? porque está tomando todo lo que está abarcando justamente esa sección ¿ven? bueno listo entonces ya solucionamos eso ahora aquí adentro es que tiene que ir nuestra programación y nuestra programación vamos a hacer lo siguiente vamos a crear una variable llamada precio ID o price ID y este price ID va a tener el valor del target de donde se ocasione el evento el padre el parent en este caso perdón aquí parent element element punto de donde se ocasione justamente ese evento el padre que lo ocasione vamos a obtener el atributo atribute y vamos a obtener el data price data price que le asignamos acá arriba ¿dónde fue que se lo asignamos? justamente aquí ¿ven? aquí se lo asignamos le asignamos ese data atributo aquí se lo asignamos y ahora aquí justamente lo estamos obteniendo ¿ven? ese data price de ese data atributo perfecto entonces ya ahí tendríamos entonces nuestro precio ID bien ahora vamos a invocar a un objeto que viene en la documentación de strike vuelvo y repito lean la documentación y lo van a ver y van a conseguir tanto esto como cualquier cosa que ustedes necesitan para operar en strike entonces él nos pide como parámetro este objeto nos va a pedir la keys en este caso yo le puse keys pero no sé qué nombre le habrán puesto ustedes que es justamente donde tenemos nuestras claves aquí nos pide puntualmente la clave pública entonces de keys le estamos pasando nuestra aquí lo que está haciendo perdón aquí lo que estamos haciendo es ingresando a nuestro archivo keys y agarrando la clave pública y se la estamos pasando como parámetro a este objeto y ahora a su vez esto va a vamos a llamar un método que se llama redirect esto no es que yo me lo sé porque soy el más sabiondo de todos nada que ver en lo absoluto simplemente esto está en la documentación vuelvo y repito y se llama check out esto va a recibir un objeto y este objeto aquí es donde viene la magia porque va a recibir un objeto llamado line items y este line items va a ser un objeto bueno en realidad viene dentro de un objeto dentro de un array y va a recibir el precio todo esto o sea esto viene de la documentación todo esto que estoy haciendo viene de la documentación ok va a recibir el precio que es el precio id en este caso que la estamos almacenando allá arriba y adicionalmente va a recibir la cantidad que en este caso el parámetro se hace llamar quantity a ver lo escribí bien no es quantity con i latina ahí está ahora sí y la cantidad en este caso yo le voy a poner una y ya está adicionalmente le vamos a pasar otra propiedad un par de propiedades más que es el modo el modo es recuerdan el ejemplo de netflix que les daba bueno entonces eso es un modo suscripción entonces en este caso es subscripción perfecto adicionalmente va a recibir dos dos páginas que son justamente esta de success y esta de cancel que pasa es success y cancelar o éxito y cancelar son dos páginas que nosotros vamos a crear y súper sencilla no se preocupen pero son dos parámetros que nos pide este objeto sí o sí en caso de que la transacción haya sido exitosa o en caso de que la transacción no haya sido exitosa entonces sencillo vamos a llamarla bueno no la vamos a llamar así porque se nos cante esto se llama así porque la documentación dice que esto se llama así no es porque se nos cante de llamarla de esta manera se llama success url y aquí iría obviamente la url y vamos a llamar acá a la otra en caso de que haya sido cancelada la operación se llama cancel url perfecto y aquí irían las url yo esas como ustedes pueden ver estos archivos yo los tengo ya aquí y como pueden ver lo tengo dentro de la carpeta assets y adentro de assets bueno tengo justamente este archivo entonces que es lo que tengo que hacer yo para ingresar allí bueno http y algo muy similar hacer aquí abajo en caso contrario entonces copio pego y en lugar de success vamos a llamarla cancelar o cancel listo ya está igual que el nombre del parámetro bien esto a su vez este objeto nos va a volver una promesa en caso de que haya un error entonces eso lo vamos a manejar a través de un den y ese den le vamos a decir acá le vamos a pasar la respuesta esa respuesta la vamos a manejar con una función flecha le vamos a pasar una condición donde si la respuesta viene con un parámetro de error en true entonces necesito que hagas lo siguiente vamos a inyectárselo después de la sección es decir de arepas vamos a decirle insert before adjacent perdón y en este caso vamos a decirle after after end y le vamos a decir justamente que inyecte el error que viene en la respuesta punto message que viene arriba que declaramos arriba ven la variable mensaje que declaramos arriba que viene con el error perfecto bueno listo creo que terminamos ah no vamos a hacer justamente esto y esto esto es súper sencillo lo voy a hacer rapidísimo rapidísimo lo voy a hacer acá vean que lo único que tengo es la estructura pero lo único entonces que le agregué a esa estructura fue un icon si un icon que es un círculo de check que todo salió perfecto gracias por tu compra y un un enlace para que pueda redirigirse a la página de inicio nada más este en caso de que todo salga bien en caso eh ah bueno por supuesto esto está enlazado con un ccs que bueno ya esto es estilo señores ustedes le dan los estilos que ustedes quieran yo les di esto no nos vamos a poner en detalle a poner esto de igual manera este código ustedes lo consiguen en la descripción del video y en la página de cancelar bueno tenemos justamente algo muy similar a lo de la página donde todo salió bien si no se pudo procesar tu pago y tenemos un círculo pero con una x ¿si? y de igual manera un enlace para que se vaya al inicio esto de igual manera está enlazado con archivo ccs que tampoco les voy a comentar para no hacer el video tan largo lo del archivo ccs pero es algo sumamente sencillo vean son simplemente 32 líneas y nada más ahora si me parece que ya tenemos todo más que listo vamos a ver si esto funciona a ver como se ve esta url perfecto y si aquí ponemos cancel que es la otra ahí está perfecto funcionando bueno creo que ha llegado el momento mire vámonos entonces a pagos vean no tenemos ningún pago este es mi primer pago no capturado que bueno fue como una prueba que hice pero bueno vamos a comprar nuestra primera arepa y vamos a ver si se ve reflejado acá entonces nos venimos acá a nuestra arepera online y vamos a comprar una arepa llanera si vamos a comprar una llanera le damos click esperamos un ratito y no hace nada bueno aquí me equivoqué me está dando este error en la línea 44 vamos a ver que es lo que pasa en la línea 44 dice claro yo no sé que cara escribí aquí get attribute ahora si guardamos cambios no venimos a ver vamos a cerrar esto le damos click vean esto seguramente si ustedes es primera vez que utilizan esto por eso es que creó una cuenta nueva porque quería tropezarme justamente con este tipo de problemas vean si a ustedes les figura justamente este error una vez que le den click a su producto quiere decir no es un error en realidad es un tema de stripe se van a venir a stripe si vamos a poner están acá en stripe se van a venir a settings o configuración y se van a venir a este apartado que dice checkout y payment links le van a dar click allí y acá ustedes van a hacer lo siguiente van a bajar hasta el final y van a habilitar esta parte que dice integración solo de cliente justamente donde dice habilitar la integración solo de cliente le van a dar click allí le van a decir permitir y listo bueno una vez que habiliten la integración de solo cliente le van a venir atrás van a venir donde dice cuentas agregar nombre de la empresa vamos a hacerle cualquier nombre de la empresa vamos a hacerle cualquier nombre cualquier nombre así tal cual agregamos el nombre perfecto ya tenemos el nombre de la empresa ahora vamos a chequear nuevamente vamos a esto lo vamos a borrar ok seleccionamos la bendita reina llanera que vale 550 le damos click tranquilos ahí está no se me desesperen y está ahora se redirige a el checkout y aquí está el producto que seleccionamos con el precio y el nombre perfecto ahora lo que tenemos que hacer acá es colocar un email vamos a colocar un arroba mail punto com vamos a colocar aquí una tarjeta x estos son números de tarjetas de pruebas que te da strike obviamente y esta es la documentación una fecha que sea vigente un número cualquiera un nombre vamos a colocar daniel salinas y vean este email vean que se llama un mail este email veanlo porque ahorita lo vamos a chequear aquí seleccionamos el país yo voy a dejar argentina aquí si queremos guardar el número de teléfono del usuario para que lo coloque pero yo no lo quiero colocar y le damos subscribe esperamos a que tras bambalina en el backend extraiga la serie de validaciones ahí está ahí valido el pago ahora se redirige a la página que nosotros hicimos cuando todo sale bien ahí está gracias por tu compra si le damos ir al inicio se va al inicio vamos a comprar otra repa vamos a comprar esta la cifrina le damos click esperamos a que se redirija perfecto esta vale 350 vean que se coloca acá perfectamente la imagen del producto aquí vamos a colocar otro mail vamos a colocar ahora daniel arroba salinas punto com vamos a colocar otro número de tarjeta no se vamos a colocar el mismo para no colocar otra cosa 1225 123 vamos a colocar aquí orlando orlando si el cliente vamos a darle subscribe hace todas las validaciones en el backend extraiga esperamos un toque ahí está validando procesando valido perfecto nos manda hasta acá es decir está funcionando ahora como yo sé que está funcionando sencillo me voy a venir para acá para mi dashboard ojo con esos dos pasos porque si no no les va a funcionar me voy a venir a mi solapita que dice pagos y ahora vean que tenemos dos pagos exitosos que son justamente las dos que acabamos de hacer y vean por eso les hacía hincapié en el mail tenemos un mail y tenemos daniel salinas que son justamente las dos compras que acaba de hacer nuestro cliente si le damos click a cualquiera uno de ellos vamos a darle click a este podemos ingresar y ver el detalle el pago ha sido confirmado el pago fue exitoso el cliente se llama daniel salinas es de argentina tenemos la factura tenemos los datos del pago tenemos absolutamente todo acá todo fue exitoso aquí tenemos los id de pago todo como si estuviese funcionando en un e-commerce de verdad entonces listo lo logramos que más quieren que les diga que más quieren que les diga lo logramos señores bueno espero que el video haya sido de su agrado que me haya sabido explicar si me quieren apoyar por favor denle un like a este video un super like comenten si tienen alguna sugerencia háganselo llegar a cualquier persona que ustedes consideren que le pueda ser útil muchísimas gracias como siempre les digo que anden bien se me portan bien nos vemos en un próximo video good bye